¿Qué tal? Buenas noches a todos nuestros participantes de esta sesión. Bienvenidos a esta sesión bimensual de la Sociedad de Ophthalmología Pediátrica y Estrabismo de Occidente con el tema de actualidades en cirugía de músculo oblicuo superior. Como bien todos sabemos, tanto los que no les gusta el estrabismo como los que nos encanta, sabemos que el oblicuo superior es un músculo reto por el desde el simple punto de del abordaje, ¿no? Todas las variantes que tenemos, actualmente hay muchas técnicas nuevas que precisamente de eso se trata hoy con nuestros grandes panelistas que ahorita el doctor Luis Cárdenas nos va a hacer favor de presentar. Médicos con muchísima experiencia, con novedades, con muchas ideas nuevas cuando los he visto exponer, la verdad es que siempre digo, ay, a mí no se me hubiera ocurrido pensar en cómo voy a tener que acomodar el músculo, hacer esto, hacer el otro. Entonces, la verdad es que me da muchísimo gusto que nos acompañen y definitivamente no creo que vayan ni a parpadear con el tema tan bueno que tenemos el día de hoy. Voy a darle la palabra a la doctora Sara Carrillo para que dé lectura al acta de nuestra sesión pasada. Doctora, por favor, adelante. Hola, muy buenas noches a todos. Siendo las 20, 30 horas del miércoles 9 de febrero, se dio por iniciada la primera sesión del año 2022 de la Sociedad de Ophthalmología Pediátrica y Estrabismo de Occidente, que se llevó a cabo vía plataforma virtual. Esa noche contamos con la participación de la doctora Lilia Gómez Valdés, hablándonos del tema de U20 y la edad pediátrica. Se hablaron de criterios de persistencia, la duración, la importancia de la nomenclatura, dependiendo de la aparición y de los síntomas, ya que a veces solo decimos o nos referimos a la uitis como aguda o crónica. Se mencionaron términos como uitis blanca, que son niños con artritis reumatoria juvenil muy inflamados con un ojo prácticamente asintomático. Dio puntos clave en cuanto a quiénes sí pedir estudios, cómo cambian los criterios en niños y en adultos, además de la importancia de un buen interrogatorio, en la importancia de ser muy directos porque dependemos de una tercera persona para orientarnos hacia un diagnóstico. Se habló de la importancia del control y seguimiento de los pacientes, ya que entre más pequeños sean estos, puede haber complicaciones más severas. Hizo hincapié en la comunicación interdisciplinaria y algo que fue que se repitió constantemente ese concepto. Se presentaron casos de síndrome de enmascaramiento en pacientes que no responden a tratamiento, recalcando la importancia de estereos sistémicos, tópicos, inmunomoduladores y cuáles penetran en cámara anterior y cuáles no penetran. Posterior a una sesión de preguntas y respuestas, se agradeció a los miembros por su asistencia y a la doctora Lilia Gómez por su excelente participación. Muy bien, muchas gracias doctora Sara. Se aprueba el acta si nuestros miembros deciden que sí, por favor, en los comentarios no la pueden aprobar. Y voy a darle voz al doctor Luis Cárdenas, que está aquí para presentarnos a nuestros panelistas. Doctor, por favor. Gracias, Andrita. Buenas noches, gracias por por esta sesión, pero antes de eso, quiero darle la palabra a la doctora Silvia Moguelan Cheita, amiga de nuestra sociedad, vicepresidenta de la sociedad mexicana de oftalmología y presidenta de el Congreso Internacional de la Sociedad Internacional de Estrabismo aquí en nuestro país y justo por eso está esta noche con nosotros. Adelante, Silvia, por favor. Gracias. Hola, amigos. Buenas noches a todos. Gracias, Luis. Y pues encantada de poderlos saludar hasta allá, hasta España, no a mí. No tengo idea cómo te estás desvelando. Y a todos ustedes, querida Sandra y Sara y a Federico también, bienvenido. Él está más cerquita. Pues efectivamente, chicos, por 60 años de la historia de la Asociación Internacional de Estrabismo, no había venido a América como sede, únicamente tuvo la anterior en Washington y por segundo país, México. Para nosotros es un honor poderlos recibir a todos con los brazos abiertos y las margaritas de Cancún a este maravilloso congreso. Yo creo que va a ser fenomenal. Si ustedes entran a isa2022.org, van a poder ver toda la información. Es un congreso que reúne la gente que ha hecho la historia en visión binocular. Si ustedes oyen estrabólogos y pueden pensar a mí eso no me toca, saben que la visión binocular es la función que antropológicamente heredamos. Por lo tanto, nos toca a todos. Lamento decirles que hay que saber mucho de visión binocular y todas las posibilidades de daño. Entonces, ustedes verán que en el pre-meeting tenemos retinólogos, orbitólogos, estrabólogos, está el grupo de SOPLA, está el grupo del SPROP, están muchos, muchos grupos optometristas, ortoctistas, también queridos invitados. Solamente el pre-meeting tiene 80, más de 80 ponentes, así que ya es muy atractivo. Tenemos muchos trabajos libres. De veras es pensar que va a volver a México, no sé cuándo, seguramente yo no estaré, así que es una gran oportunidad para acercarlo a todos los países, a todos los amigos latinoamericanos. Anótense, queremos hacer una plataforma que sea voz para todos. Si Elisa viene, es también dejarse ver, es que los escuchen, es compartir ideas con la gente súper importante, así que de veras con todo cariño, no sé si pueda ponerles aquí inmediatamente, súper rápido el póster, si lo están viendo, ¿verdad? Está súper bonito, tenemos mucha ilusión de que sea de los primeros congresos presenciales, vamos a tener pósters en vivo, en e-poster, presentaciones libres, vamos a tener mucha convivencia, y bueno, qué mejor, este mítico, maravilloso lugar de Cancún, las voces de grandes amigos que ustedes han oído, en Argentina, en Colombia, en Ecuador, todos unidos en una sola plataforma, en un solo lugar maravilloso que es Cancún. Así que de veras los invito a que se sigan inscribiendo porque todavía, gracias a la solicitud de la doctora Rosario Gómez de Leaño, que es nuestra presidente actual de Elisa, pidió que se prolongara un poco las inscripciones de la inscripción temprana, que es la más baja, así que para todos, seguramente va a ser muy interesante que puedan venir, es única oportunidad, no pueden faltar. Muchas gracias Luis, y te vamos a tener a ti además ahí de anfitrión, junto con Adriana Valdés, te hemos elegido porque eres muy dinámico, así que no se lo pueden perder, no se lo pueden perder. Ahí vamos a estar, muchísimas gracias Silvia por incluirnos siempre en tus proyectos y hacer equipo, pues ahora sí que con todos los estrabólogos y oftalmólogos pediatras, no nada más del país, sino del mundo. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias. Gracias a ustedes, los espero ver ahí. Muchas gracias, y voy a compartir yo mi pantalla, un segundito, bueno, este este domingo a las siete de la mañana en México, ocho de la mañana hora del este de Estados Unidos, vamos a tener este webinar, este webinar que es en conjunto con la Asociación Mexicana de Ostalmología Pediátrica y el Consejo Internacional de Ostalmología Pediátrica y Estrabismo. El tema es Treatment Approach or Special Estrabismus, y tenemos, bueno, de aquí de México está el presidente de la MOV, que es el doctor Mario Nájera, Fernando Pérez, de Argentina está el doctor Alejandro Armesto, Rohit Zajena, de India, está el doctor Anwar Wang, de Taiwán, su servidor, el doctor Luis Cárdenas, y bueno, pues los esperamos, nos va a dar muchísimo gusto que nos acompañen en este histórico webinar, donde compartiremos la MOV y el IPOS en una en una sola sesión, así que ahí nos vemos, y bueno, pues sin más, hoy, esta noche, quiero darle las gracias a nuestros ponentes, de verdad, muchísimas gracias por estar con nosotros, vamos a platicar el día de hoy, bueno, van a platicar ellos, acerca de las nuevas técnicas en el manejo del músculo oblicuo superior, y de verdad que tenemos dos grandes ponentes reconocidos a nivel internacional, voy a presentar primero a la doctora Noemí Roselo Silvestre, ella es profesora adjunta de la Universidad Rovira y Virgili, además jefe de servicio de sección de oftalmología pediátrica y estabismo en el Hospital Universitario de la Santa Cruz, en Barcelona, y es miembro de la Sociedad Española de Estrabismo y Ophthalmología Pediátrica, de la Sociedad Española de Ophthalmología, de la ISA, del CLADE, y por supuesto, de la EIPOS. Noemí, muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros, y por supuesto, muchas gracias, y de verdad que, bueno, no sé si sepan ustedes, pero en España son las tres de la mañana con cuarenta minutos, entonces aún más te agradecemos que estés aquí, porque es un gusto y nos engalanamos con tu presencia, amiga. Muchísimas gracias, Lani, por acompañarnos. Al revés, gracias a vosotros por la invitación, de verdad, Luis. Y también está con nosotros esta noche nuestro amigo, y que además es muy querido aquí en Guadalajara, lo hemos recibido muchísimas veces, el doctor Federico Vélez. Federico, bueno, pues es oftalmólogo, pediatra, especialista en estrabismo, actualmente es médico adjunto y profesor de la Universidad de UCLA, UCLA, además de profesor también en la Universidad de Duke, y actualmente es el presidente del Comité de Estrabismo de Adultos en la Asociación Americana de Ophthalmología Pediatrica y Estrabismo. Como siempre, Federico, muchísimas gracias por estar aquí, y bueno, pues para iniciar esta fotografía, yo siempre saben que comparto muchas fotos de nuestro último congreso, aquí estamos los tres junto con Alejandro Armesto en APOS, y bueno, realmente los congresos, yo siempre lo he dicho, son para, pues para encontrarse con los amigos, y por supuesto aprender. Así que sin más, pues quisiera pedirte, Noemí, si nos puedes compartir tu pantalla, y iniciar con el tema del día de hoy. Ok. Noemí, ¿arrancas tú o arranco yo? Como, como veas. No, no. ¿Tú querías empezar con una? Está bien, ¿por qué no comienzas tú? Y yo hablo luego. De todas maneras, Luis, mientras Noemí comparte la pantalla, quiero agradecerte a ti, a Sandra, y a todos los organizadores por esta invitación. Gracias, amigo. Es un placer estar allá. Definitivamente, no estar en Guadalajara es una falla inmensa, porque la verdad me encanta. Tú sabes que mi comida favorita son los chilaquiles. espero muy pronto volver a estar allá con ustedes. Seguro, amigo, en Puerto Vallarta y antes en Guadalajara. Aquí te vamos a tener, si Dios quiero. Gracias. Muchas gracias. Bueno, ¿se ve bien la pantalla? ¿Alguien puede decir? Perfecto, pero a dónde pongo los panelistas, que no molesten mucho. Aquí. Vale, perfecto. Bueno, pues, muchísimas gracias nuevamente a Luis Cárdenas y a Sandra Partida por la invitación a vuestras sesiones mensuales de oftalmología pediátrica y estrabismo del occidente. Realmente creo que es una excelente idea reunirnos todos, reuniros vosotros mensualmente o bimensualmente. Para mí esto siempre ha sido muy importante entre las áreas y si ahora con los zooms podemos intercambiar ideas, pues todavía mucho mejor. Pues bueno, desde aquí, desde España, esta vez voy a hablaros unos minutitos de algunas de las cirugías más habituales o que podemos realizar más frecuentemente del oblicuo superior. Y entre ellas, pues vamos a hablar del pliegue, voy a hablar del afilamiento, del retroceso del oblicuo superior y del alargamiento. Antes que nada, antes de empezar, pues es muy importante, yo creo, cómo abordar el oblicuo superior, como comentaba Sandra, y yo creo que inicialmente cuando empezamos es muy importante tener un buen campo de visión. Sí que es cierto que poquito a poco cuando vamos a adquirir más experiencia, las sensaciones las hacemos más pequeñas y con más experiencia no necesitamos tanto campo, pero yo creo que es importante, incluso yo pues ahora todavía me gusta tener un buen campo de visión. Yo lo que hacemos es una incisión generosa, perilímbica, con unas incisiones de descarga que nos permitan ver bien nuestro campo de visión. Después aislamos el recto superior con cuidado de no coger las fibras del oblicuo superior, como todos sabéis, y cuando ya tenemos el recto superior bien aislado, podríamos ver en esta zona más temporal, unas fibras, no sé si lo podéis apreciar, anacaradas, muy blanquecinas, que están pegadas a esclera, y estas fibras van a ser las fibras del oblicuo superior. Lo que haremos para aislarlo es coger una espátula plana y la pasamos a randesclera, que llamamos un poco en catalán, es decir, muy pegada a esclera, y cerca de la zona temporal del recto superior, para que vayamos agrupando estas fibras del oblicuo superior y poquito a poco las vamos encontrando todas. Posteriormente, estamos, recordemos, en la zona temporal del recto superior, posteriormente pasaremos un gancho y con ese gancho ya tenemos agrupadas todas las fibras, como pueden ver aquí, no sé si veis mi puntero, y ya podemos empezar a trabajar sobre nuestro oblicuo superior. Pues bien, entre las técnicas que os quería hoy presentar, una de ellas es el pliegue del oblicuo superior. ¿Cuándo podemos realizarlo o no nos va a ser efectivo el pliegue del oblicuo superior? Pues sobre todo en parálisis del oblicuo superior en niños, pero también podríamos utilizarlo en parálisis del oblicuo superior en adultos. En este caso, realmente, nosotros la solemos hacer cuando esta parálisis es bilateral, sobre todo porque en adultos sí que genera un poco más de hiatrogenia en el defecto de elevación, como luego os comentaré. ¿Y con qué la vamos a realizar? La vamos a realizar con una sutura no absorbible. Lo que hacemos es aislar nuestro oblicuo superior, como hemos comentado anteriormente, y cuando tenemos todas las fibras agrupadas, pasaremos la sutura, la aguja de la sutura, por el centro de los dos bordes del pliegue y rodearemos el pliegue por ambos lados con nuestra sutura para finalmente anudarlo y que nos quede un pliegue majestuoso. Para eso el ayudante nos deberá estirar con precaución, pero estirar bastante el oblicuo superior hacia la zona hacia arriba. Aquí vemos un pequeño vídeo donde estamos aislando las fibras del oblicuo superior, las vemos muy anacaradas. Una vez las tenemos agrupadas con el gancho y estamos todavía en la zona temporal, vamos a pasar la sutura por el medio de ambos lados del pliegue. El ayudante nos está estirando hacia arriba el gancho para que tengamos un buen pliegue, un pliegue majestuoso y después rodeamos el pliegue con la sutura por un lado y por otro lado del pliegue para finalmente anudarlo. Recordemos que la sutura que utilizamos es una sutura no absorbible, puede ser dacron, puede ser de tibón, depende del gusto de cada uno. Y luego nos queda el pliegue en esta zona temporal del recto superior. Este es un caso, por ejemplo, de una niña con una hipertropia izquierda que presenta un tortícolis cara a hombro derecho y que además presenta este bien chosque y claramente positivo cuando le llevamos la cabeza hacia el lado contrario. Como vemos, las versiones más afectadas son hacia la derecha, por eso ella tiene este tortícolis y vemos que existe una hipertropia en aducción importante y una hipofunción o un defecto de función en el oblico superior cuando exploramos posición diagnóstica. Se realiza un pliegue del oblico superior. Cuando dudamos del diagnóstico, en este caso no deberíamos dudar, pero algo que nos puede reforzar el diagnóstico es la torsión. En este caso veíamos que existía una ciclotorsión bilateral. Realizamos el pliegue y mejoramos la posición primaria de la mirada con una ortotropia y además pues mejoramos las posiciones que ella tenía más afectadas, las versiones derechas. La hipertropia en aducción mejora, mejora la zona de función del oblico superior y el tortícolis mejora notablemente. Este es otro caso, por ejemplo, de un adulto. Como os comentaba, los adultos lo solemos realizar cuando existe una parálisis bilateral. En este paciente vemos que existe una parálisis del oblico superior bilateral, un defecto en la zona bilateral de la zona de acción del oblico superior, de la posición diagnóstica y además existe una convergencia en la versión inferior de la mirada y eso un poco nos confirma el diagnóstico y realizamos la cirugía del pliegue bilateral y mejoramos no solamente en las posiciones del oblico superior, esa función del oblico superior, sino que mejoramos, sobre todo, que es donde él tenía más inconveniente y más problema, la convergencia en la infraversión de la mirada. ¿Tiene complicaciones el pliegue del oblico superior? Bueno, pues realmente la complicación que debemos tener en mente siempre sería que podemos generar un brownie atrogénico, o sea, un defecto de elevación por un exceso de pliegue o por fibrosis o por lo que pueda acontecer. Entonces, por ejemplo, esta niña muy pequeñita pues presentaba un tortícolis muy marcado, los padres, incluso el andar, era un tortícolis muy muy marcado. Belchowski era positivo, en que costaba recoger las imágenes, pero un Belchowski claramente positivo y presentaba, pues en estas zonas, una hipertropia en adopción muy marcada con una hipofunción del oblico superior derecho. Se le realiza un pliegue del oblico superior derecho con la técnica que les he descrito anteriormente y un retroceso del oblico inferior del mismo ojo. Y posteriormente lo que nos sucede es que existe, como pueden observar aquí, un down, o sea, un down shoot, ligeramente en la versión izquierda, un defecto de elevación desde adopción, que además este defecto de elevación también estaba, aunque no tanto, desde posición primaria. Y realmente lo que hemos generado es un brown hiatrogénico con nuestra técnica quirúrgica. Con el tiempo esperamos a ver si mejora, pero no mejora. Y lo que se realiza es un deshacemos el pliegue que habíamos hecho con el tiempo al no ver mejoría y realmente mejora un poquito, no mucho, pero mejora el down shoot y mejora en esta posición de elevación desde posición primaria, pero seguimos teniendo un defecto en la elevación desde adopción. Por lo tanto, sí que es cierto que podemos generar ese brown hiatrogénico y de hecho, por eso, en adultos preferimos no realizarlo de forma unilateral porque es más frecuente generarlo. En niños no es tan frecuente, pero a veces, sobre todo si lo asociamos al debilitamiento del retroceso del oblicuo inferior puede pasar. Otra de las técnicas de las que os quería hablar hoy es el afilamiento del oblicuo superior. El afilamiento del oblicuo superior fue descrito por primera vez por Horta Barbosa en 1992, en uno de los encuentros que se hacían en aquella época que ya España se encontraba con Latinoamérica. Pues uno de estos encuentros que se hizo en Madrid, él presentó esta técnica y posteriormente ha sido descrita en varios artículos de revistas españolas y recientemente también ha sido descrito esta técnica en el jornal de la EIPOS, tanto en el cual podéis ver un vídeo que realmente es muy ilustrativo y os voy a hablar un poquito de esta técnica. Sobre todo cuando pensamos en el afilamiento tenemos que tener muy claro la anatomía del oblicuo superior y dijéramos la biomecánica del oblicuo superior cuando está haciendo su acción y debemos recordar que el oblicuo superior tiene su máxima elongación cuando el ojo está mirando hacia arriba desde aducción. En este momento es cuando las fibras tienen que hacer su máximo recorrido pasando por la troclea, que como todos sabéis es muy característica del síndrome de Brown, del problema que puede haber. Si existe algún problema en este deslizamiento, en esa extensión máxima, el ojo no podrá elevar y eso es cuando encontramos el síndrome de Brown. De entre las etiologías del síndrome de Brown, como todos sabéis, hay bastante controversia pero finalmente Harold Brown cuando lo describió, él ya habló de que había en realidad un compromiso entre el complejo tendón y troclea del oblicuo superior. Bien sea porque pueden haber adherencias peritrocleares, bien sea porque haya un engrosamiento peritroclear del tendón o simplemente porque el tendón sea corto y no pueda extender lo suficiente en el momento que tiene que hacer esa máxima extensión. Pues bueno, ¿cuándo vamos a indicar el afilamiento del oblicuo superior? La indicación principal de esta técnica va a ser en el síndrome de Brown y va a ser cuando desde aducción en quirófano encontramos un test de aducción forzada positivo, pero a medida que vamos intentando o haciendo fuerza sobre esa resistencia, elevando el ojo desde aducción, lo vamos a poder negativizar. En este momento, cuando lo negativizamos, lo que pensamos es que hemos logrado pasar ese engrosamiento que había detrás de la troclea y que no dejaba que ese tendón se extendiera, lo hemos logrado pasar a la zona anterior y por lo tanto podremos verlo. Aquí tenéis un vídeo donde vemos que hay una resistencia a la elevación desde aducción, estamos haciendo bastante fuerza con la pinza, insistimos, insistimos llevando el ojo, un poquito rotando el ojo hacia un lado, hacia el otro, porque lo que queremos es intentar pasar ese engrosamiento hacia la zona anterior de la troclea y finalmente, como como veis, pues logramos negativizarlo, ya sube bien el ojo. En este caso pensaremos que la técnica que nos va a servir en este síndrome de Brown va a ser el afilamiento. Tenemos otro ejemplo con una niña que presentaba un gun down shoot y tenemos una resistencia muy importante, fijaros que cuesta muchísimo elevar el ojo desde aducción, esto es un ojo derecho en vista de cirujano desde arriba. Intentamos negativizar ese test, tenemos que hacer bastante fuerza, en ocasiones si se nos escapa la pinza por la fuerza que hacemos, podemos coger dos pinzas y seguir haciendo esa fuerza para negativizar, fíjense aquí que ha habido como un clic y realmente es que hemos sobrepasado, notamos realmente cuando estamos haciendo el test, notamos que de repente logramos pasar esa resistencia y el test se convierte en negativo. Bueno, pues en este caso vamos a utilizar esta técnica. Y aquí en un vídeo os voy a mostrar la técnica porque vale más una imagen que mil palabras, hemos aislado el oblicuo superior y lo vamos a pasar a la zona nasal porque nos interesa estar trabajando en la zona donde vamos a ver los nódulos que van a ser cerquita de la troclea, por tanto esto va a ser en la zona nasal. Con dos ganchos hacemos bastante presión llevando el ojo hacia temporal inferior y aquí observamos como podéis ver estos nódulos que son blanquecinos más perlados que vamos a vamos a retirar con cuidado de no cortar las fibras del tendón del oblicuo superior lo mínimo posible porque eso es lo que nos va a dar el éxito de la técnica y recordemos que el afilamiento lo vamos a realizar por la zona nasal, no por la zona temporal. Tenemos este tendón afilado y ahora ya podrá ser capaz de deslizarse libremente por la troclea. Esto es un ejemplo de una niña con un down del ojo derecho, tiene un pequeño down shoot pero sobre todo tenemos un defecto en la elevación desde abducción muy marcado. También existe un defecto desde posición primaria y la elevación desde abducción es casi normal, es propio del Brown y además pues existe una función normal del oblicuo superior, es decir, no existe una hipofunción del oblicuo superior y una hiperfunción del oblicuo superior pensando que existiera una parálisis del oblicuo inferior. Por lo tanto lo que hacemos es esta técnica, el test de deducción nos es positivo, logramos negativizarlo, hacemos el afilamiento y el resultado, fijaros ya en las primeras semanas, esto ya es un posoperatorio temprano, tenemos muy buen resultado con una mejoría del down shoot y una notable mejoría en la elevación, tanto desde posición primaria como desde adopción. ¿Tiene complicaciones el afilamiento del oblicuo superior? Bueno, es una técnica que se nos puede tener una complicación que sería la parálisis del oblicuo superior. Si afilamos, por eso comentaba, si cuando vemos los nódulos debemos intentar preservar las máximas fibras del oblicuo superior, intentar no tocarlas, si tocamos alguna tampoco, tenemos que estar con mucho miedo, pero sobre todo intentar remover, o sea quitar solamente los nódulos. Este es un caso que es una niña que presenta un brown del ojo derecho, muy marcado, pero que es una niña que ya había estado operada en otro centro cuando acude a nosotras y realmente presentaba un brown muy marcado y por qué no, vamos a intentar realizar la técnica del afilamiento, pues es una técnica que nos funciona muy bien y es una técnica que nos gusta, pero ya había un tendón afinado y cuando estamos aislando esos nódulos el tendón se rompe. Entonces al romperse el tendón, lo que encontramos es una parálisis de lo que generamos en ese momento es una parálisis del oblicuo superior derecho, fíjense aquí, generamos una parálisis del oblicuo superior derecho con un defecto de depresión en la zona del oblicuo superior derecho y una hipertropia en aducción de la zona del oblicuo inferior derecho. Entonces el Bielchowski es claramente positivo hacia el lado derecho y lo que realizamos después es un debilitamiento del oblicuo inferior para solucionar esta complicación y el resultado es bueno con este debilitamiento del oblicuo inferior. Hablando de otra técnica, ya pasando a otra técnica quirúrgica, les quería hablar del retroceso del oblicuo superior. ¿Cuándo vamos a indicar el retroceso del oblicuo superior? Pues el retroceso del oblicuo superior lo vamos a indicar cuando hay una hiperacción del oblicuo superior, ya bien sea porque hay una hipertropia en aducción asociada a una parálisis del oblicuo inferior, ya bien sea porque existe un patrón en A y eso nos indica que hay una hiperacción del oblicuo superior o bien porque existe una DVD mayor en depresión. También se puede indicar una técnica indicada en el síndrome de Brown cuando no logramos negativizar el test porque claro, os he comentado antes, cuando negativizamos el test realizamos el afilamiento, pero ¿y cuando no? Cuando no logramos negativizar ese test, pues podemos pasar a otra técnica y esa técnica puede ser el retroceso del oblicuo superior. Aquí os pongo un vídeo donde vemos que una vez aislado el oblicuo superior en la zona temporal pasamos unas suturas cerca de su inserción y marcamos la sutura por ejemplo más anterior porque luego nos interesará que en el retroceso conservemos la sutura más anterior que la más posterior. Cortamos el tendón por su inserción y lo vamos a pasar hacia la zona nasal. El haber marcado las suturas con el violeta de genciana nos va a ayudar mucho a colocarlas en la zona adecuada. Recordemos que no podemos colocar estas suturas muy anteriores, muy preecuatoriales porque si no el tendón, el efecto que nos va a hacer, va a ser un efecto antidepresor. Entonces eso nos ayuda a colocar bien el tendón. Aquí tenemos cómo quedaría en el borde temporal, la inserción y la hemos pasado al borde nasal y cómo quedarían las suturas una más anterior que la otra. Este es un caso de una paciente que presenta una parálisis del oblicuo inferior izquierdo. Como veis, las versiones más afectadas son las versiones derechas en la cual presenta una hipotropia en aducción del ojo izquierdo, una hiperfunción muy marcada del ojo izquierdo y aquí tenemos un defecto de elevación del ojo izquierdo. Esto nos presenta una buena elevación desde posición primaria y esto nos lo diferenciaría de un Brown, tanto la hiperfunción del oblicuo superior izquierdo como esta posición que está aquí muy correcta. Pensamos que es una parálisis del oblicuo inferior izquierdo y realizamos esta técnica quirúrgica con un retroceso del oblicuo superior del mismo ojo y vemos cómo mejora claramente las aducciones, cómo mejora la hipotropia en aducción del ojo izquierdo, cómo mejora esta posición, la gran hiperfunción que había del oblicuo superior izquierdo y mejora la elevación. Por lo tanto es una técnica muy válida cuando escogemos su indicación correcta. Y la última de las técnicas que os quería hablar es el alargamiento del oblicuo superior. En el alargamiento del oblicuo superior las indicaciones van a ser las mismas que el retroceso del oblicuo superior. O bien el síndrome de Brown que no logramos negativizar, pues una de nuestras opciones podría ser hacer un alargamiento. O bien la hiperacción del oblicuo superior en sus diversas etilogías. ¿En qué se basa esta técnica? Se basa en pensar que tenemos un tendón que es corto, nos interesa alargarlo aunque no sea corto y lo que hacemos es una sección del tendón de alguna manera y hacer un alargamiento pues o bien sea con un espaciador de silicona que fue Bright en los años 90 el que más realizó esta técnica y con más publicaciones tiene, pero que luego aparecieron otras materiales como dijéramos para colocar como espaciador, pues ya sea tendón del palmar, tendón de Aquiles, Bastia Lata, o sea fueron apareciendo diversos materiales y nosotros la técnica que utilizamos es una técnica del alargamiento con sutura no absorbible. Lo que hacemos es por la parte temporal del tendón, es decir una vez hemos aislado nuestro oblicuo superior, lo que hacemos es colocar una sutura en dos tercios más o menos en la zona más temporal y anterior y colocamos también una sutura en la zona más posterior y nasal. Una vez hemos colocado estas dos suturas, lo que vamos a hacer es esplitar el tendón por la zona medial y una vez lo tenemos esplitado, cortaremos por la zona más anterior de la sutura que hemos puesto más temporal y cortaremos por la zona posterior de la sutura que hemos puesto más nasal. De esta manera nos va a quedar un tendón partido y lo vamos a alargar todo ese trozo que hemos puesto las suturas, juntando o suturando las dos suturas que teníamos puestas nos va a quedar un tendón alargado todo ese espacio que habíamos decidido alargar. Y bueno, yo creo que en conclusión, y esta era una pequeña charla, conocer las indicaciones de la cirugía del oblicuo superior nos va a ayudar muchísimo a utilizar la técnica adecuada en cada caso, excepto el afilamiento de las técnicas que yo os he presentado, la mayoría, como veis, las vamos a realizar en la zona temporal y los resultados que tenemos habitualmente son buenos, así que os animo a utilizar estas técnicas que yo creo que nos van a ser muy útiles muchas veces. Muchísimas gracias, muchas gracias Luis y Sandra por la invitación nuevamente y bueno, doy paso, aquí os dejo algunas referencias, doy paso a Federico para que veáis su charla. Muchas gracias Noemí, excelente tu plática y muchas anotaciones aquí para preguntarte, muchas gracias. Cuando queráis, gracias. Gracias Fer, ¿estás por ahí? Bien, no, aquí estoy. No me he ido por ninguna parte aquí dando. ¿Tú quieres preguntar o quieres que yo arranque? No, al final, al final, yo creo que inicia y al final hacemos todas las preguntas. Perfecto. Perfecto. Un momento, yo pongo esto en modo súper. Ok, muy buenas noches, realmente un placer, un segundo acá. Un placer estar con todos ustedes. ¿Me puedes escuchar bien? Sí. Sí, perfecto, perfecto. Bueno, de nuevo, muchísimas gracias por la invitación y bueno, no sé si es muy, realmente lo que voy a presentar es nuevo, no, pero vamos a discutir algo diferente a lo que Noemí presentó y pues esperar que tengamos una buena discusión al final. Aquí están todos mis disclosures y ninguno, esto y ninguno de estos tiene que relación con lo que voy a presentar y yo quiero presentar un par de temas anatómicos que me parecen bien interesantes. Uno de ellos para mí es un, sobre todo si aquí hay residentes en esta conferencia, yo les recomiendo que le dan una referencia que se llama de troclea, que le escribió el doctor Helveston, porque me parece que es un estudio muy interesante anatómico para entender un poco más por qué, por ejemplo, en el síndrome de Brown. Entonces, una tenectomía parcial posterior podría servir. Entonces, una de las cosas que el doctor Helveston encontró en este estudio es que obviamente lo que sabemos del tendón del oblico superior es que es como un telescopio y las fibras más centrales son las únicas fibras que corren desde el apex orbitario hasta la inserción en la esclera y hay fibras que se van quedando en mitad del camino. Entonces, esas fibras centrales se mueven por dentro de las más periféricas y así, y esas que escurren realmente son las fibras que aumentan la tensión y que son las fibras que cuando uno debilita, está debilitando el oblico superior en su mayor capacidad. Ese es uno. Y lo segundo son estas gráficas que son un modelo matemático que fue creado por Robinson y Alan Scott y fue presentado en la región de Arbo del año 75 y es bastante interesante. ¿Y esto a qué se refiere? Miren, es lo que es la anatomía funcional del oblico superior. Entonces, hay anatomía torsional, anatomía horizontal y anatomía vertical. Entonces, la anatomía torsional, esto es posición primaria y esto es en posición de la mirada inferior en el campo del oblico superior. Entonces, ¿a qué se refiere este modelo matemático? Este modelo matemático simplemente se refiere a cómo se transfieren esas fuerzas, por ejemplo, torsionales del oblico superior. Entonces, si ustedes miran acá, la torsión del oblico superior en posición primaria, la gran mayoría, digamos que las fibras anteriores un 100% ejecutan torsión, pero hay torsión de las fibras mediales y de las fibras posteriores. Ya cuando uno hace una transferencia de fuerzas en la mirada post-inferior, esa fuerza torsional se transfiere más a las fibras mediales. Eso es en el modelo torsional. La anatomía horizontal del oblico superior es bastante diferente. Las fibras, si ustedes miran este signo negativo, sería como un signo de aducción, porque la función primaria del oblico, bueno, la función horizontal del oblico superior es la abducción. Entonces, cuando el ojo está en posición primaria, tanto las fibras mediales como las fibras posteriores son abductoras. Y esas fibras, ambas, mantienen cierta, digamos, asimetría en la mirada inferior, aunque las fibras mediales aumentan el poder de abducción. Y las fibras anteriores disminuyen el poder de aducción, si se puede llamar así. Y por último, sería la fuerza vertical. Y en las fuerzas verticales, pues es similar. Las fuerzas verticales son más de las fibras mediales y posteriores, pero aún las fibras anteriores también tienen. Y en la mirada inferior, esa fuerza realmente es más de las fibras mediales y posteriores, con muy poca colaboración, digamos, de las fibras más anteriores. Para mí eso es importante, porque es que cuando nosotros hablamos de la cirugía del oblico superior y de las fibras anteriores y de las fibras posteriores, me parece que estamos haciendo una descripción que es basado en la experiencia y en cual voy a presentar casos donde sigo utilizando la anatomía funcional que aprendimos. Yo quisiera decir que la persona que más aprendí la anatomía funcional es el doctor Prieto Díaz, pero obviamente, pues creo que hay, digamos, una confusión, aunque este sea un modelo matemático, valdría la pena estudiar implantando, digamos, algunos electrodos de fuerzas en las fibras del oblico superior para entender un poco más si realmente el comportamiento es como este modelo matemático lo insiste. Cuando yo opero el oblico superior, yo soy muy honesto. Mire, hay dos tipos de procedimientos, los que llaman procedimientos controlados y los procedimientos no controlados. Los procedimientos no controlados son tenectomías completas del oblico superior, tanto temporales como nasales. Cuando el oblico superior se corta, si es en el lado temporal, hay un punto de referencia que permite que el oblico superior se vuelva a insertar y es el frenulum, que son las adherencias al recto superior. Y es muy probable que si un oblico superior se corta y no se hace disecado ese frenulum, se vuelva a encontrar en cualquier punto entre la inserción temporal y por debajo del recto superior. Cuando se hace una tenectomía nasal, nasal completa, es un procedimiento supremamente fuerte que debilita por completo el oblico superior. Y es muy poco probable que ese oblico superior, si se hace incluso más lejos del recto superior, se vuelva a insertar en la esclera. A mí los procedimientos controlados me parecen ideales porque puedo mantener la torsión ocular, tanto en los spacers como en las tenectomías parciales, o incluso puedo permitir que un paciente que tenga fusión continúe con fusión. Y por eso son los procedimientos que a mí más me gustan. Cuando yo tengo un paciente que le estoy haciendo cirugía torsional, no quiero hacer corrección vertical. Eso es obviamente lógico. Entonces, por eso me refiero a los trabajos del doctor Prieto Díaz, que realmente son dos trabajos. Y en un trabajo, pues obviamente la descripción anatómica de las tenectomías parciales posteriores. Y el otro trabajo es un trabajo bien interesante porque aunque no era de anatomía quirúrgica, él se refiere a la tenectomía anterior del oblico superior para mejorar las DVDs donde la DVD era mayor en el campo ipsilateral, es decir, donde había una hiperfunción del oblico superior y que realmente el paciente estaba inclinando la cabeza por corregir la DVD, pero estaba ejecutando un movimiento de intorsión. Y viabilitando las fibras anteriores, se disminuía la intorsión y por ende se corregía la tortícolis en las DVDs ipsilaterales hacia el lado afectado de la DVD. Voy a presentar un caso clínico muy interesante. Este es un paciente de 47 años que tiene una hipertropia de largo tiempo y tiene una posición compensadora inicialmente durante su infancia y en los años de juventud que está la cabeza desviada hacia la izquierda y la tiene inclinada hacia el lado izquierdo. Pero desde hace mucho tiempo ha perdido su fusión y ya la cabeza no es el problema. El problema es el siguiente. Cuando el paciente está leyendo, y obviamente tiene 47 años, y lo van a ver en las medidas quirúrgicas, el paciente se confunde, él trabaja en un laboratorio de investigación, entonces utiliza lentes, es miope, y como utiliza los lentes, cuando está mirando con el ojo izquierdo, mira una cosa totalmente diferente a la que mira con el ojo derecho, aunque él no describe la diplopia. Entonces tiene que compensar con la cabeza. ¿Y por qué es eso? Tiene una hipertropia muy grande en la posición inferior. La posición primaria tiene una hipertropia constante derecha de 27, que aumenta a 45 en el campo izquierdo, y si ustedes miran en el campo de acción del oblicuo superior, casi que no se puede medir. Es por encima de cualquier prisma que tenga. Pero también tiene una división supremamente importante en la mirada inferior. Es un caso muy atípico de una parálisis del oblicuo superior. Atípico por las dimensiones que existen en este paciente. Tiene un test de la posición inclinada de la cabeza, un biel Chomsky, que es bastante positivo, pero no se reversa. Además de eso, tiene una marcada hipofunción del campo del oblicuo superior, pero hay una hipofunción en todas las posiciones de la mirada inferior y tiene mucha extorsión en ese ojo derecho. No tiene estereopsis y suprime ese ojo derecho. Si ustedes miran aquí, pues se van a dar cuenta de una limitación a la depresión, que no es muy limitado en el campo de acción del recto inferior, lo cual casi que uno pensaría que no es una contractura del recto superior, pero tiene una hipotropia muy severa en posición primaria y pues miren, en la posición, en la mirada, en el campo de acción del oblicuo superior es casi como una elevación más que una depresión. Da la impresión de que el ojo se va más para arriba que para abajo. Y esto lo pueden ver ustedes en este video. Muy buena elevación en todos los campos de acción tiene muy buena abducción, pero la depresión es completamente limitada en ese campo. Entonces, el plan quirúrgico para yo, cuando quise hacer la cirugía de este paciente, pues dije, voy a explorar el recto superior y pues pensaba hacer un toque, un plegamiento como Noemí nos explicó ahora, además de una retroinserción del oblicuo inferior, porque la desviación era muy grande en la posición primaria, pero eso lo pensaba hacer siempre y cuando el recto superior no estuviera contracturado, cuando lo aislara con el gancho de estrabismo y hacer un retroceso del recto inferior contralateral en sutura semi-ajustable, no ajustable. Y acá está lo que me encuentro en cirugía, que fue muy interesante. Mira, acá está el recto superior y lo que ustedes ven aquí es el oblicuo superior, pero si ustedes miran, este es el oblicuo superior en el área nasal. Este oblicuo superior estaba, y el oblicuo superior se, si ustedes miran, ese oblicuo superior es un oblicuo superior supermente grueso, se insertaba en la esclera en esta posición nasal y de aquí se dirigía al área temporal. Este paciente nunca había tenido ninguna cirugía y nunca había tenido un trauma. Este paciente nació con una hipertropia del ojo derecho. Dejo correr el video para que ustedes observen mejor. Entonces, cuando yo encuentro esto, ¿qué decido hacer? Lo que yo decido hacer es reponer el recto, el oblicuo superior en la posición anatómica normal, básicamente liberé las adherencias, bueno, la adherencia no, la inserción a la esclera en el lado nasal del recto superior y simplemente lo llevé a la posición anatómica dirigiéndose de la tróclea directamente a la inserción escleral temporal en el recto superior y repetí el test de reducción forzado y en ese momento ya era negativo, que era muy positivo cuando comencé. Entonces, tomé la decisión de no operar el recto superior, hice un retroceso del recto inferior del oblicuo inferior y en el ojo contralateral hice una cirugía de semi-ajustable del recto inferior y una cirugía del recto lateral para la exotropia. Estas son las medidas preoperatorias y esto es en la sala de recuperación, tiene una artotropia en la posición a la derecha, muy poquita hipertropia en posición primaria, pero esto es en sala de recuperación al mes hay una hipocorrección significativa y ustedes pueden ver que la depresión realmente es muy poca en ese campo de acción del oblicuo superior como lo pueden ver acá y a los seis meses el paciente tiene una hipertropia intermitente en posición primaria pero sigue con una hipertropia muy severa en el campo de acción del oblicuo superior de ese ojo pero ha mejorado mucho el paciente está contento por algo muy sencillo ya el paciente cuando trabaja como no tiene esa hipertropia que él puede fusionar en posición primaria el paciente es capaz de utilizar sus lentes y utilizar lentes de cerca de computador y tener los dos ojos mirando a lo que hace en su laboratorio el paciente quedó contento yo le ofrecí hacer otra cirugía y a mí me hubiera gustado hacerle un talking porque la verdad el reposicionamiento del oblicuo superior pudo haberse hecho más fuerte si hubiera hecho un talking lo que pasa es que la evidencia es muy poca en casos como este en casos congénitos hay casos adquiridos que voy a comentar en un momento y en esos pacientes uno pudiera pensar hacer un talking pero la verdad es que si uno reposiciona el oblicuo superior y el efecto pooling es normal en teoría debería de mejorar muchísimo la depresión en este paciente no mejoró y el paciente dijo no, no estoy interesado el paciente trabaja en la universidad y dijo estoy muy bien así estoy contento y no necesito más cirugía y nunca se hizo nosotros hicimos un estudio y participaron la verdad somos seis autores por seis casos y hay seis autores por seis casos porque la verdad es un hallazgo bastante raro yo he visto dos pacientes en mi vida uno adquirido y uno congénito el doctor Buckley en la universidad de Duke con más de treinta cuarenta años de experiencia ha visto uno el doctor Fernando Prieto Díaz de la Argentina y la doctora Susami Agamio colaboraron con dos pacientes que fueron muy interesantes porque fueron dos pacientes que tuvieron una tenectomía parcial posterior y cirugía en el recto superior por una DVD y un paciente que fue el primero que ellos vieron tenía algo muy característico que es de los pacientes con este problema de tipo adquirido y es que tienen una hipertropia muy severa pero diferente a lo que este paciente tenía la hipertropia es decir en los adquiridos es peor en el campo de abducción que en el campo de aducción y además de eso producen un patrón en B con una endotropia en la mirada inferior muy significativa lo cual ninguno de los pacientes congénitos tenía en la serie de nosotros pero en los pacientes adquiridos que son tres uno de acá de UCLA y dos de la Argentina uno de Fernando y otro de Susana ambos tenían las mismas características endotropia en la mirada inferior y una hipertropia que era peor en el campo de abducción y es que pareciera que el oblicuo superior en los casos adquiridos al colocarse en esa posición preecuatorial nasal produce una limitación en la abducción y además produce una gran endotropia en la mirada inferior y yo creo que tengo por ahí un caso que les voy a mostrar de qué severo puede ser eso entonces ya sabemos que los casos congénitos del oblicuo superior que realmente el mensaje de esta de esta discusión es exploren los oblicuos superiores porque en el oblicuo superior se pueden encontrar patologías muy interesantes que pueden guiar el tratamiento quirúrgico y no siempre es un retroceso del recto superior o un retroceso del oblicuo inferior o un retroceso del recto inferior contralateral especialmente en aquellos pacientes que tengan tortícolis muy severas usualmente la afección está en el oblicuo superior del ojo afectado ya mencioné esto entonces no me voy a limitar lo único que yo les quiero decir es que yo he encontrado pacientes con oblicuos superiores ausentes ausentes porque no se encuentran que tienen muy buena depresión en el campo del oblicuo superior que es bastante interesante ese hallazgo en esta serie de Helveston también que es la tesis de Helveston en la Sociedad Americana de Ophthalmología él hizo una tesis sobre la parálisis del oblicuo superior y más o menos un 20% de los pacientes en su serie tenían la inserción nasal del oblicuo superior y la única forma de encontrarlo fue por el test de tracción intraoperatorio lo que él recomendaba era una reposición a la inserción original lo que es diferente en sus pacientes comparado al mío que yo les acabo de presentar no mi paciente no soy dueño de ninguno pero el que les acabo de presentar es que en esta serie de Helveston la inserción terminaba en el lado nasal parecido a los casos adquiridos que tenemos de Fernando y de Susana en el caso que yo les presenté era una inserción al recto superior pero de ahí continuaba el área temporal entonces ese digamos que debería ser una guía si ustedes ven un caso de esos alguna vez quizás deban hacer un plegamiento porque esas fibras entre esa inserción temporal y en la inserción temporal son muy floppy y realmente no van a darle suficiente tensión para mejorar la función del óblico superior voy a moverme no me voy a quedar ahí más simplemente me voy a mover algo que me parece a mí muy interesante y es las torciones oculares esta mañana aquí en UCLA vi un paciente de 5 meses con la cabeza inclinada hacia el lado izquierdo muy intensa tanto que los papás estaban pensando hacerle algo en el cuello y el equipo cráneo facial incluso inyectar botox porque piensan que el head tilt es tan severo que está produciendo una asimetría facial y lo interesante es que yo quiero presentarles un test que es muy sencillo insisto porque en los grupos residentes esto y en los felos también es muy sencillo mire esta es una paciente algunos de ustedes han visto este caso esta es una paciente que vimos en Duke hace un par de años y ella desde que nació tiene lo que yo les voy a mostrar ella tiene una inclinación de la cabeza hacia el lado derecho desde nacimiento realmente desde la infancia ella no tiene diplopia lo curioso que no les voy a presentar acá esta señora tiene una hija que se presentó exactamente con la misma presentación clínica de esta paciente esta paciente fue vista por otras personas la diagnosticaron con una parálisis del cuarto nervio y también con un síndrome de Brown en pocas palabras no habían hecho un diagnóstico claro entonces a esta paciente le hicieron un MRI scan y el MRI scan fue reportado como normal entonces no hay absolutamente nada y acá está mire la hija tiene exactamente lo mismo esta es la paciente y si ustedes miren se van a dar cuenta qué pasa con esta paciente tiene una posición incompensable a la cabeza hacia el lado derecho cabeza se endereza con el ojo izquierdo parchado y ok y y y y y a medida que la paciente leía con el Snellen chart letras más pequeñas y se esforzaba porque tenía que ver mejor inclinaba y ahora el ojo derecho inclina con el ojo derecho parchado pero endereza con el ojo izquierdo ok we don't need to take the picture guys so que pasó con esta paciente entonces esta paciente tenía esta alineación ocular y si parecía una parálisis del lóbulo superior pero lo más interesante no era esto lo más interesante era que en esta paciente tenía lo que les voy a mostrar aquí torsión ocular entonces es muy importante que cuando ustedes vean pacientes que tienen inclinación de la cabeza hagan el check del parche porque eso les puede indicar a ustedes cuál es el ojo problema en esta paciente ya inclinaba hacia el lado derecho entonces ustedes se imaginarían bueno inclina al lado derecho el ojo izquierdo está en exciclotropia el ojo derecho está en exciclotropia eso es lo normal que uno esperaría el problema es que si la paciente no es capaz de cuando inclina a la derecha está poniendo el ojo en exciclotorsión ustedes deben ponerla con la cabeza inclinada y con la cabeza derecha y al ponerlo con la cabeza derecha ustedes se van a dar cuenta cuánta torsión ocular está sucediendo en ese ojo y si eso está compensando lo suficiente con lo que el paciente está en el otro ojo porque si la paciente no está compensando lo suficiente entonces ustedes tendrían que hacer la cirugía opuesta a lo que ustedes se imaginan en otras palabras en esta paciente cuando le cubríamos el ojo izquierdo la cabeza se enderezaba y ustedes tienen que pensar eso es porque la paciente está con exciclotropia en posición primaria o no está exciclotorsionando lo suficiente y por eso no pudiera tener la cabeza derecha o por el contrario no puede tener la cabeza derecha porque la paciente se queda en exciclotorsión y no es capaz de exciclotorsionar la cabeza y esa es la guía quirúrgica de un paciente a mí me parece muy complejo pero es la única forma de saberlo si ustedes tienen que exciclotorsionar o exciclotorsionar el ojo y eso es básicamente lo que estamos colocando en esta fotografía bueno voy a avanzar que no me demoro mucho el MRI de esta paciente era irrelevante aunque demostraba una pequeña simetría en el oblicuo superior de ese ojo entonces ¿cómo manejo yo las torsiones oculares? para todos obviamente es muy claro que cuando un paciente tiene mucha torsión ocular el procedimiento de elección que hacemos que no haya desviación ocular como Noemí presentó es hacer una cirugía de jaradaito que es lo que ustedes están viendo acá la cirugía de jaradaito es una cirugía muy elegante se puede hacer de varias formas porque ha sido modificada en dos veces y esa cirugía se puede colocar la descripción inicial era realmente un avanzamiento del oblicuo superior luego MEDS la varió y esa variación incluía mover las fibras anteriores el cuarto anterior hacia el recto lateral y por eso se conoce como una transposición temporal anterior de las fibras anteriores del oblicuo superior que normalmente yo las coloco a 8 milímetros por detrás de la inserción del recto superior del recto lateral y después FELS primero modificación de FELS y luego MEDS se hace con sutura ajustable y a mí me gusta hacerlo con BICRIL y algunas personas dicen que no se haga con BICRIL porque se deshacen a mí la verdad no me ha pasado mayor cosa hacer las cirugías con BICRIL soy un gran promotor del BICRIL porque he tenido más problemas con suturas que no se absorben que con suturas que se absorben granulomas o suturas que se demoran mucho tiempo y después generan inflamaciones crónicas y después hay que removerlas de todas maneras ¿cuál es el problema de la JARADAITO? mire el problema de la cirugía de JARADAITO es el siguiente en el preoperatorio usualmente la cirugía de JARADAITO corrige lo que el paciente tenía preoperatorio eso es muy claro si tiene mucho corrige mucho si tiene poco corrige poco pero en general se acepta que corrige más o menos unos 10-11 grados de ciclotropia hasta ahí va bien es proporcional a lo preoperatorio genera una pequeña desviación vertical es más el grupo de Iowa Kitsch Ron Kitsch hace mucho tiempo publicó que el JARADAITO corregía también en proporción la vertical que el paciente tenía preoperatorio pero en general no lo hacemos para corregir cirugías verticales uno hace un TOC ahora las indicaciones del TOC pueden cambiar entre cirujanos para mí yo hago un TOC cuando el paciente tiene más de 5 dioptrias prismáticas en posición primaria y la verdad si tiene menos de 10 lo hago un TOC muy conservador si es muy larga o más de 10 pues hago un TOC mucho mayor el efecto a largo plazo ese es el problema con el JARADAITO mire si un JARADAITO va a funcionar hay que generar enciclotorsión inicial en una serie publicada por Bola Rahul Bola y perdón por Julie Nishimura y Rosenbaum de acá de UCLA ellos encontraron que se demora tres meses para ser estable y hay una disminución progresiva significativa en el JARADAITO entre el primer mes y el segundo y entre el segundo y el tercero entonces lo ideal dejen a sus pacientes con JARADAITO con enciclotropias que entre otras son muy sintomáticas y producen mucha diplopia hay que tener mucho cuidado con eso porque si ustedes creen que el paciente no va a fusionar y lesionen estructura ajustable pues desajustenla pero es mejor dejarlos hipercorregidos porque se disminuyen entonces ¿a qué viene eso? que una vez se me ocurrió que porque si el doctor Prieto Díaz había hecho tenectomías anteriores del oblicuo superior para manejar las enciclotropias o las posiciones anómalas de cabeza en las DVDs ¿por qué no hacerlo para pacientes con torsiones pero lo opuesto hacer un talking de las fibras anteriores que es un procedimiento relativamente sensible mucho más fácil que hacer honestamente que un JARADAITO esa es la voz de la doctora Stacy Pineles que realmente este video lo hicimos juntos y luego hicimos un pequeño trabajo y ahí hacemos para que antes se isla el oblicuo superior y ahí simplemente con un gancho de estrabismo único ahí está nosotros lo llamamos aquí el fish hook como el gancho de pescar y básicamente lo que hago es eso que levanto ahí en la base de ese triángulo de esa pirámide coloco un 6-0 micro suture lo coloco dos en ambas direcciones lo aseguro y lo ajusto y eso usualmente son más o menos unos 5 milímetros de talking y eso es todo lo que hago bueno en una serie que uno de los fellows de nosotros que la doctora la doctora Solana de Chile ella encontró algo bien interesante la torsión ocular se disminuía estos eran un grupo de pacientes muy pequeño 10.6 grados de torsión ocular preoperatorio y en el posoperatorio este era el posoperatorio 2.5 pero lo más interesante era estable desde el principio del procedimiento quirúrgico indiferente al jararaito no se deshacía y lo que encontramos es que era más o menos 1.5 grados de corrección de torsión por cada milímetro de talking que hacemos si esto no funciona se puede hacer un jararaito porque igual no se hizo ninguna desinserción y se puede avanzar el tendón del oblicuo superior para las enciclotropias entonces mire la gran parte de esta charla fue algo que el doctor Prieto Díaz muy generosamente me envió a mí pero una de las cosas que es bien interesante es lo siguiente yo no he podido entender nunca porque los pacientes con enciclotropias las toleran mucho menos que las exciclotropias todos hemos medido ciclotorsiones en pacientes 4 o 6 grados y el paciente no se queja de torsión es más uno le corrige la vertical y la horizontal a un paciente con una parálisis del oblicuo superior con prismas y dice veo uno y no ve la torsión cuando uno le quita los prismas y ve que una imagen se va arriba y otra abajo a veces dice sí y esta está torcida pero no más pero cuando uno tiene un paciente con enciclotropia muy rara vez ese paciente funciona la enciclotropia la mayor parte de los pacientes no son capaces así sea uno o dos grados y a mí me ha llamado mucho la atención y yo comparo la enciclotropia y la enciclotropia como el paciente que puede fusionar con los prismas de base externa para una endotropia y aquel que puede fusionar prismas de base interna porque no tiene reservas para hacer grandes fusiones en divergencia y cuando uno le coloca a un paciente 10 prismas de base interna el paciente dice B doble entonces le pone 40 de base externa dice B o 1 y esa es para mí la comparación pero en los campos visuales periféricos yo no entiendo por qué se fusionan más fácil las enciclo que las enciclo a no ser que en los pacientes que tengan enciclotropia muy severa y el oblico superior sea hiperfuncionante el oblico inferior no sea capaz de compensar en la misma proporción al oblico superior ese grado de enciclotropia que sería lo equivalente a las divergencias y las convergencias todo es teórico pero esa es mi teoría en quien entonces estas imágenes que parecen viejas realmente son históricas esto me lo mandó el doctor Pietro Díaz y esa es la descripción inicial que él hizo para hacer las tenectomías parciales posteriores pero en esta lo que yo les estoy presentando que fue él esto es él es como se separan las fibras anteriores de las posteriores y básicamente lo que nosotros hicimos fue un estudio también con otra fellow de Chile la doctora Roysen de Santiago en el manejo de los pacientes que tenían enciclotropias en esos pacientes les hacíamos tenectomías anteriores pero no para manejar la posición compensadora de cabeza como el doctor Pietro Díaz era para manejar las torsiones oculares y encontramos que habían unas correcciones de 5 grados pero yo voy a ser honesto en este paper hay contaminación porque hacíamos otros procedimientos quirúrgicos que podían también afectar la torsión ocular que aquí lo pueden ver ustedes si se van a dar cuenta que se hacían cirugías en otros en otros músculos pero fue muy interesante 9 grados todo esto es enciclotropias y al final pues en este no funcionó una parálisis del tercero en este poquito funcionó otra parálisis del tercero pero en 3 pacientes gran mejoría incluso un paciente hizo una extorsión postoperatoria con la misma tenectomía anterior del oblicuo superior la conclusión la tenectomía anterior del oblicuo superior es un procedimiento que es todo o nada general no genera ningún tipo de desviación vertical y no encontramos tampoco que generara ningún patrón de anisotropia en A o en B en este caso sería una B muy bien la tenectomía parcial posterior no voy a presentar la técnica pues acá hay un video y lo pueden ver pero yo honestamente les digo que este video realmente está en una cirugía que la está haciendo un residente de primer año entonces pero esto es lo más importante yo hago tenectomía a mí me encanta hacer tenectomías parciales posteriores sobre todo en pacientes que tienen A's grandes en pacientes que tienen lo que llama lo que el doctor Prieto Díaz describió para mí como las desviaciones verticales disociadas directas que tienen usualmente patrones en A y que tienen mayor de 10 trioptrías primáticas de endotropia perdón de patrones en A en esos yo opero el oblicuo superior y hago terectomías parciales posteriores los pacientes que tienen síndrome de Brown que tienen desviaciones muy pequeñas en posición primaria yo las hago ¿por qué? porque basado en la teoría del doctor Helveston las fibras centrales y posteriores del oblicuo superior son las fibras más tensas no son las anteriores entonces realmente si uno va a debilitar el oblicuo superior debilitando la parte posterior podría mejorarlo y algunos de ustedes han leído los trabajos de Vanderbilt que vinieron de David a Morrison y algunos trabajos en el laboratorio que hizo Dimmer con tendones de cadáver donde básicamente él hacía unas tenotomías en lados opuestos separadas varios milímetros y medían la fuerza del tendón del oblicuo superior y la verdad es que si uno corta el tendón del oblicuo superior hasta un 50% de el ancho del oblicuo separadas o sea uno en un lado y otro en el otro uno disminuye muchísimo la fuerza tensil del oblicuo superior entonces eso lo digo porque la verdad es que uno puede hacer tenectomías temporales haciendo una incisión en un lado del oblicuo superior y en el otro cortando las fibras la continuidad de las fibras para mejorar pacientes con hiperfunciones del oblicuo superior o pacientes con síndromes de Brown y se me ocurrió colocar esto yo no lo he hecho pero en foros así estrabológicos como este uno puede decir estas cosas porque seguramente alguien me va a criticar cuando hayan preguntas ahora y me parece estupendo para mí se me ocurrió esto mire la doctora Charo la semana pasada en el congreso de la IPOS Gómez de Liaño ella presentó un caso de una insuficiencia de convergencia y hablamos de las cirugías de el slanting procedure del recto lateral y a mí me gusta hacerlo y también del recto medio pero preparando esta charla se me ocurrió que un procedimiento que uno podría hacer sería basado en la anatomía quirúrgica del oblicuo superior es debilitar hacer una tenectomía parcial posterior simétrica bilateral o por supuesto para aumentar la convergencia en la mirada inferior la base científica de esto es que el doctor Buckley en Duke hace muchísimos años produjo un paper donde él hace la transposición de los rectos medios hacia arriba para generar un patrón en B en pacientes con insuficiencia de convergencia para mejorar la exotropia en la mirada de cerca que en pocas palabras es generar una B entonces hacer un debilitamiento de las fibras posteriores del oblicuo superior en teoría podría generar un patrón en B en los pacientes en la mirada inferior con convergencia con insuficiencia de convergencia por último y voy a parar de esto para que le quede discusión porque yo creo que ya se me fue el tiempo yo prefiero los procedimientos controlados y selectivos especialmente en pacientes que fusionan yo en los procedimientos selectivos así como los que menciono no espero corrección en posición primaria si yo quiero corregir algo en posición primaria los procedimientos que Noemí presentó son los procedimientos ideales pero cuando yo quiero manejar la torsión o quiero manejar incomitancias o quiero manejar pequeñas deviaciones en posición primaria yo prefiero los procedimientos más selectivos y menos invasivos yo voy a parar acá porque lo que sigue sería algo del oblicuo superior que no lo voy a presentar lo único que yo les quería presentar déjenme yo pregunto si yo tengo una cosa acá bueno muchísimas gracias por su atención y Luis y Sandra y a todos ustedes disponible para cualquier tipo de preguntas muchísimas gracias wow muchísimas gracias qué gran presentación Fede igual que la de Noemí como siempre nos dejas con la boca abierta y siempre aprendemos un montón de esas cosas que luego se te ocurren y las desarrollas y las reproduces y nos dejas a todos una gran enseñanza muchas gracias Fede por tu presentación igual que la de Noemí y Sandra también invito a la doctora Silvia Moguel para que participe con nosotros en la discusión Sandra no sé si tengas alguna pregunta sí bueno como cirujana joven de extravismo la verdad es que siempre me quedo asombrada con la plática del doctor Federico entonces sí tengo algunas algunas preguntas sobre todo por nuestra falta de experiencia cuando tenemos cuando somos recién egresados y tenemos pocos años en este camino sí nos da un poquito más de miedo tocar el óblico superior o sea siempre somos más más reservados y yo quisiera preguntarles por ejemplo en el caso de las parálisis de cuarto par otras de las técnicas que solemos utilizar también por facilidad de acceso y pues también rapidez después de que vamos haciendo un poquito más de tenemos un poquito más de habilidad manual se puede hacer también pues el retroimplante del óblico inferior en cuestiones de plegamientos de óblico superior contra retroimplantes de óblico inferior ¿cuáles consideran ustedes porque han operado mayor cantidad de pacientes con estos padecimientos ¿cuál consideran que es una técnica superior para resultados a largo plazo? en lo personal yo he visto algunos pacientes que les hago un retroimplante de óblico inferior y sí todavía hay un poquito mejora mucho la terroversión la hipertropia pero hay algunos casos que todavía son un poquito tardan meses en estabilizarse o algunos les queda todavía alguna desviación residual no sé qué me puedan aportar ustedes en cuanto a mejoría de técnica o cuál es la que prefieren en estos casos ¿no? bueno sí es muy buena pregunta porque siempre que tienes una parálisis en el óblico superior te planteas una de esas dos técnicas y yo en niños a mí me gusta mucho hacer el pliegue el TOC porque realmente el problema está ahí y sobre todo si hay una hipertropia yo creo que el pliegue nos va a dar un mejor resultado en la hipertropia en posición primaria y en función también de la cantidad de tortícolis que presente e incluso a veces como aquella paciente yo hago los dos hago un pliegue y un retroceso del óblico inferior es cierto que en estos casos pues corres el riesgo que generes pues una de las complicaciones ¿no? que comentábamos y Silvia Moguel que tiene más experiencia en la toxina botulínica y además creo que lo has comentado en el chat yo creo que es muy buena opción el a veces poner hacer un pliegue y poner toxina en el óblico inferior ¿no? en estos casos de la parálisis lo que pasa es que yo no suelo hacerlo y no sé también te quería preguntar aprovechando esta pregunta Sandra quería preguntarle a Silvia si en estos casos pones la toxina a cielo abierto o a cielo cerrado o como lo haces todas las toxinas las pongo siempre cerrado nunca tengo que abrir la conjuntiva y yo creo que Sandra se dirige un poquito al comentario de que la mayoría la mayoría de las parálisis vamos a ver inmediatamente una hiperfunción de oblicuo inferior que hay que manejar y que nos da mucha ansiedad porque pareciera muchas veces más la hiperfunción del oblicuo inferior que la hipofunción del superior o el superior se ha recuperado que es lo más común pero como dicen a mí a veces el caso es muy diferente y te lo pide o sea es clarísimo cuando exploras la función de la mitad hacia arriba a la mitad hacia abajo y tú más o menos en tu cabeza estás viendo cuánto tiene de oblicuo inferior y cuánto de oblicuo superior y es cuando sabes que sí necesita un talking del oblicuo superior es como como muy claro pero como no es lo más común y las adquiridas nos han enseñado más a debilitar primero el oblicuo inferior con botox por ejemplo es que la cirugía del oblicuo inferior efectivamente Sandra es muchísimo más frecuente por lo menos también en mis manos que la del oblicuo superior pero curiosamente como le ponía yo a Noemí que conforme usamos más botox para una parálisis de cuarto nervio adquirida o congénita la que sea y estás controlando la hiperfunción del oblicuo inferior te va quedando el residual del superior no recuperado no en todos los casos y es también el síntoma de los adquiridos sobre todo de los adultos que te dicen está controlado toda la diplopia aquí está muy bien arriba pero aquí al leer me siento molesto y al mirar aquí me siento molesto y te ha quedado solamente la obligación de hacer un talking entonces esto es como que te vas adaptando a la situación de cada paciente y lo que tengo que decir Federico que las imágenes de Noemí son espectaculares parece que sus pacientes no sangran tenemos muy buena anestesista eso es cierto ya vi creo que los tienen de aquí agarrados muy buenas presentaciones no es Photoshop no es Photoshop muy buenas yo sé tú lo sabes tú has estado en mi idioma yo los vi operan muy bonito operan muy bien pero no no abramos la discusión si con microscopio o sin microscopio porque no acabamos pero yo quisiera yo quisiera dar una opinión pero es una opinión más bueno es una pregunta para Noemí si me permiten ¿cuánto decides tú qué es el talking? ¿cuánta cantidad de talk? ¿cómo determinas cuánto es el talking? ¿o a todos les haces lo mismo? sí realmente a ver en niños yo cuanto más mejor es decir en niños ¿por qué es que Sandra quiere saber cuánto haces de talking? estiramos todo lo que pueda y pongo ahí el talking o sea el hilo la sutura que al final te queda un talking pues casi de llegar a a seis o ocho pero en adultos sí que soy más precavida porque en adultos sí que he tenido más más diatrogenia y entonces en adultos sí que no hago los talking tan grandes pero en niños sobre todo si voy a hacer solamente un talking no voy a tocar el oblicuo inferior y tengo un gran tortícolis una ciclotorsión muy marcada ahí sí que hago un talking lo más que puedo o sea estirar el ayudante que estire lo que pueda porque siempre tienden a aflojarse yo creo que el talking siempre tiende como si te puede pasar algo es que se te afloje entonces yo en niños lo estiro todo lo que puedo yo tengo una pequeña diferencia contigo en eso mira yo no hago tokens es más para mí el paciente ideal para hacer un talking es aquel que tiene una pequeña hiperfunción del oblicuo inferior no muy marcada entre otras porque protege para evitar un síndrome de brown y atrogénico a mí eso es lo que me gusta es más esos pacientes en general para mí los que yo les hago un talking un plegamiento que me parece un procedimiento espectacular son pacientes que tienen desviaciones en la mirada inferior más no significada en la mirada superior yo muy rara vez soy muy honesto muy rara vez hago esa combinación hay un artículo que hizo una fellow residente de aquí que eran desviaciones mayores de mejor dicho pacientes que tenían desviaciones muy largas de 20 a 25 y fueron pacientes que el doctor Rosemar no operó por más de 30 años de carrera y fueron muy pocos en los que se combinaba por ejemplo el talking con una recesión o un debilitamiento del oblico inferior ipsilateral pero hay una cosa que yo aprendí cuando hago los talking el test de deducción forzado intraoperatorio es la guía para mí para saber cuánto hago un talking yo trato como tú de hacer lo que más puedo pero al final yo hago un test de deducción forzado y tomo el ojo a las 6 o'clock y lo llevo en aducción completa y esto lo hago antes de operar pero lo repito después de cirugía y eso me determina si ya cabe o tengo que volver a hacer más lo llevo hacia adentro y elevo el ojo en aducción y si las 6 del reloj llegan al canto y no pasan más de ahí eso es lo máximo que puedo hacer si sube muy fácil todavía tengo más room para hacer pero si ni si llega ahí tengo que deshacer ese talking y volverlo a hacer porque esos pacientes no me mejoran nunca y tengo que deshacer ese talking y una de las cosas que yo aprendí de Rosenbaum obviamente eso es solamente una persona opinando y en el campo que estamos las decisiones son muy distintas él cuando tenía una hipercorrección de un talking llevaba al paciente a cirugía al otro día porque él decía que después de un par de días no se regresan solos la verdad yo vi muchos pacientes que tuvieron talking que nunca se regresaron y lo que tú dices es cierto los pacientes adultos los talking son muy pequeños pero lo que Silvia dice es cierto hay pacientes que quedan con parálisis adquiridas con una torsión y una pequeña desviación en la mirada inferior que hay que hacer un pequeño talking y en esos pacientes yo les hago lo mínimo 2-3 milímetros y con eso me voy más bien al otro ojo y ahí manejo más la parte vertical con el recto inferior si yo cuando hago esa cantidad que digo tan más grande es cuando solo hago el talking cuando evidentemente no voy a hacer un oblicuo inferior de hecho más frecuentemente lo que hago es uno u otro los dos es poco frecuente que lo hago pero si hago los dos no hago un talking tan grande yo lo combino más con el recto inferior contralateral sin oblicuo inferior o sea solamente el talking del oblicuo superior y el recto inferior del otro lado no lo peor que uno le puede hacer a un paciente que le haga un talking es que lo hizo mucho y además de eso como dice uno le mata a uno la elevación del ojo en el cual hizo el talking y el oblicuo inferior está ayudando para eso yo soy más cuidadoso en esa parte oye a mí me pareció súper interesante que presentase también una parálisis del oblicuo inferior casi no hablamos tanto de las parálisis del oblicuo inferior me gusta siempre que hablo de Brown hablar de las parálisis del oblicuo inferior porque realmente son un diagnóstico diferencial y que a veces se va y se etiqueta o se cataloga como Brown presentaste un retroceso del oblicuo superior que también está muy interesante esa técnica ¿ves alguna diferencia entre hacer un retroceso del oblicuo superior y hacer una tenectomía como si fuera un Brown ¿cuál es la diferencia fundamental entre esas dos técnicas? a ver cuando haces una tenectomía te puede funcionar también evidentemente pero tú dices una tenectomía libre o sea que dejarlo que se fije donde quiera debajo del irte lo más atrás posible como si fuera un Brown abrir la vaina e ir a cortar pues casi hasta la trocle hasta donde puedas a mí las tenectomías no me gustan tanto porque no sabes donde se va a aplicar y un alargamiento tienes más controlado un poco hay un retroceso tienes más controlado donde lo vas a dejar y después si tienes que hacer una reoperación pues probablemente tengas más facilidad también de encontrar ahí menos menos lío de fibrosis pero bueno yo es una técnica que no suelo hacer la tenectomía libre y dejarlo pero Federico yo sé que hace mucho y que tiene muy buenos resultados pero es una técnica que yo creo que puede valer evidentemente también pero yo prefiero que sea más controlado o sea saber dónde lo he dejado que no se me convierta que no sería el caso probablemente pero en un antidepresor ¿no? porque se me ha fijado pues muy arriba después en el debajo del recto superior de la otra manera y no es una técnica difícil pues tienes más control de tú dónde lo vas a dejar ¿no? claro y además si por algo puedes ir a buscarlo y reposicionarlo si acaso tenemos muchas muchas preguntas las voy a leer porque hay un chorro de preguntas primero bueno el doctor Alejandro Armesto nos pregunta que en las parecias congénitas con tendón laxo ¿cuál efectivo piensan que es el TUC para corregir la tortícolis torsional? ¿es más efectivo el pliegue o el debilitamiento del oblicuo inferior? una respuesta corta el pliegue el pliegue yo también eso es lo que yo hago sobre todo si ves que es laxo lo más efectivo te va a ser el pliegue nosotros no hablamos mucho y pues no se mencionó acá pero el test de tracción de Guyton y Plager ayuda mucho en los casos unilaterales en los casos bilaterales no tanto porque la verdad pues habría que comparar el uno con el otro pero puede ayudar pero mirando el tendón es lo ideal el doctor Raúl Macero nos pregunta Federico yo tuve la oportunidad de hacer varios casos de jaradaíto con anestesia tópica y tensaba las fibras anteriores hasta que el paciente dejaba de presentar molestias torsionales pero efectivamente en los siguientes meses se manifestaba cierto grado de hipocorrección y cambia a hipercorregirlos discretamente en el ajuste perioperatorio 100% de acuerdo pero discretamente no sé cuánto sería lo que Raúl los dejaba yo recuerdo que siempre tratamos de dejarlo por lo menos 5 grados de hipercorrección porque se disminuye y llegan a grados de ciclotorsión que son manejables pero a mí me parece que hay que dejarlos hipercorregidos y como es todo o nada después de que uno ya lo puso ahí pues no puede generar más o sea que si quedan con inciclotorsión hay que yo los dejo ahí no más pero además bueno yo creo que valdría la pena para la gente que le gusta la cirugía del oblico superior yo recuerdo cuando tú nos enseñaste aquí en Guadalajara la técnica del plegamiento anterior que hoy volviste a presentar y la verdad es que los resultados la técnica es mucho más fácil y los resultados me parece que son drásticamente mejores yo lo único que sí es que la hago con sutura no absorbible la hago con mercilene porque cuando se vicril sí se me llegó a soltar entonces la verdad es que siento que me va mejor con el con el mercilene el doctor Jorge Pasquinelli nos pregunta es común que en las parálisis congénitas del oblicuo superior se observe el laxo y eso indica un pliegue o depende de la laxitud del tendón y dice la pregunta es haces control interoperatorio de la torsión luego del pliegue del oblicuo superior bueno ya dijo que sí yo sí sí este incluso te digo más no solamente en esos pacientes pero a mí me parece muy importante en los pacientes como el caso de esa señora que yo les presenté en esos pacientes sí que es más importante aún porque esos pacientes tienen inclinación de la cabeza puramente torsional en los pacientes que tienen desviaciones verticales honestamente la cirugía se hace para corregir la desviación vertical así la hago yo no sé no de mí pero porque estoy en mi target es corregir la desviación vertical pero en los pacientes que tienen tortícolis torsionales es muy importante el manejo intraoperatorio de la torsión ocular Galton Vasconcelos gracias Galton desde Brasil te saludamos también en las parálisis del oblicuo superior unilaterales con músculos poco lax aún consideras un tuc pequeño en esos casos hay que mirar muy bien lo que comentábamos a veces te va mejor hacer un debilitamiento del oblicuo inferior o irte en el otro ojo depende un poco también de las posiciones de la mirada donde hay más problemas pero si haces un tag en estos casos sería un tag más pequeño yo sí yo lo hago sobre todo si la deviación en la posición inferior es muy marcada y tienen mucha torsión ocular me gusta hacerlos pero los hago muy pequeños y yo normalmente no utilizo la pinza de talking que mucha gente utiliza yo la verdad mido con un compás cuánto talking quiero hacer y lo que mides en un lado se duplica porque al levantarlo dos milímetros aquí dos aquí realmente se vuelven cinco yo limito los talking en pacientes adultos y en pacientes adquiridos con desversiones muy pequeñas siempre hago menos de cinco milímetros de talking siempre porque porque no los quiero deshacer e igual como mencionaba prefiero corregir la desversión vertical con el ojo contralateral sí y además para el control intraoperatorio también súper importante para evitar un brown al día siguiente que tenga una posición compensada la cabeza extra este mucho más que la que tenía a lo mejor antes a ver el doctor Fabián Ríos dice ¿qué cirugía recomiendan en parálisis del oblicuo bilateral en niños oblicuo parálisis del oblicuo superior qué buena pregunta pues depende depende de cómo de cómo tengas si tiene realmente un exceso de convergencia en la mirada inferior yo prefiero hacer dos tags dos pliegues igualmente porque habitualmente sí que es cierto que en estos casos quizá no veamos tanta hiperfunción del oblicuo inferior no sé pero sí depende sí yo la verdad las dos cirugías que a mí más me gustan hacer en los pacientes con parálisis bilaterales del oblicuo superior son el retroceso muy muy grande de los rectos inferiores bilaterales porque puede generar mejorar la patrón en B y puede mejorar la exciclotorsión en la mirada inferior o si la posición compensadora de la cabeza no es muy significativa prefiero hacer los oblicuos inferiores si están hiperfuncionantes pero el punto de mí es muy interesante yo no creo que yo haya que recuerde yo haya hecho un TOC bilateral pero tiene todo sentido porque es que las parálisis congénitas del oblicuo superior se deben a anomalías del tendón entonces valdría la pena revisar eso para quizás tener mejores resultados quirúrgicos muy bien gracias amigo tenemos otra pregunta para el doctor Vélez que cirugía le realizó a la paciente con enciclotorsión monocular y si encontró algún hallazgo distinto durante la cirugía no solamente la cirugía torsional si supiera quién es la persona le podría dar mi celular el email y le podría mandar la cirugía exacta de lo que le hicimos a esa paciente y la cabeza se le corrigió yo tengo el video completo no sé por qué no pasó incluso tengo la cirugía mejor dicho si hay tiempo yo se las puedo mostrar dale adelante por favor ustedes sigan hablando yo busco eso y bueno finalmente tenemos otra pregunta dice muchos saludos desde el ecuador es fita les ha pasado que en las parálisis del cuarto par después de un retroceso o miectomía del oblicuo inferior les queda parte torsional sería en un segundo tiempo un ligero plegamiento esto yo creo que es muy común después de la cirugía de los oblicos inferiores que queden con una posición todavía compensada la cabeza yo creo que ahí Federico recomiendas hacer un plegamiento de las fibras anteriores me tienes que repetir la pregunta porque estaba buscando el file de la cirugía que le dice a la señora ¿qué harías después de esto? puedes hacer si te queda todavía torsión si te queda todavía extinto torsión yo sí que hago un plegamiento no hago un plegamiento tan grande como os comentaba si lo hago aislado pero sí que haría un plegamiento de todas las fibras pero puedes hacer un plegamiento solo de las fibras torsionales podrías hacer si ya no hay nada de desviación vertical por ejemplo efectivamente porque si hubiera desviación vertical tocaríamos el recto inferior del otro lado pero sí cuando a mí lo que me ha sucedido es que justamente después de habilitar el oblicuo inferior y quedan con un poco de tosión compensada en la cabeza pues estás hablando de que sigue con exceso de ciclotorsión entonces tienes que generar un poquito de ciclotorsión y yo los hacía antes con el jaradaito pero bueno ahora ya hago más el plegamiento anterior que Federico me va muy bien muy bien y mejoran muchísimo la posición compensada en la cabeza a ver si Federico encuentra el video alguien más tiene alguna otra pregunta yo te quería preguntar Luis Javier hace mucho tiempo discutimos con mucho mucho comentamos esto con Castilla porque también la cirugía parcial de los del oblicuo superior las partes posteriores la parte anterior yo le explicaba un poquito también el efecto del talking y lo que quiero decir en lo que peleábamos mucho era que siempre se preconiza que si haces un talking del lado nasal o del lado temporal como vas a generar más un brown y yo le dije si no te estás acercando a la troclea no tendrías por qué cambiar tu técnica de ningún lado entonces lo que hice fue hacerle con tópica que ustedes saben que a mí me encanta hacer con tópica todo mientras se dejen le hice una tópica un plegamiento pequeño no importante del lado temporal y le enseñé que no hubo ningún brown entonces esto que siempre dicen vamos a generar un brown yo creo que si vas a generar un brown no es por tu técnica es por cuánto te acercas a la parte nasal y estás impidiendo o estás generando mayor fibrosis de los tejidos que están alrededor más que si lo haces del lado temporal o del lado nasal o si haces un plegamiento sumamente fuerte entonces esto sí quería comentarlo porque por lo menos lo viví con anestesia tópica y es muy cómodo sentar a tu paciente y ver que no estás generando ningún brown es muy fácil porque realmente es una zona mucho más accesible para operar y obviamente no esperas una evolución hacia un brown grave con el tiempo de evolución eso también lo quería comentar la verdad es que ya vemos pocos que tenemos experiencia con cirugía con anestesia tópica que la verdad es que es muy bueno para hacer en el post quirúrgico inmediato poder hacer tus ajustes pero yo creo que cada vez iremos migrando más a operar con anestesia tópica ¿tú operas con anestesia tópica no a mí? no muy poquito la verdad es que yo creo que para operar con anestesia tópica por lo menos aquí necesitas una anestesista que te colabore bien porque yo no sé cuando dices tópicas tienes algo de sedación y nosotros aquí o nos los duermen mucho o es demasiado poco entonces si tienes un buen anestesista y tienes un buen entendimiento y más o menos trabajas con la misma persona y creo que sí que es muy interesante pero aquí hacemos poco que hemos hecho algún caso de adulto pero realmente tanto como como hacéis pues Federico o tú Silvia no hacemos en Madrid hacen mucha más y tienen también muy buena muy buen feeling muy buen resultado y yo creo que sí la tendencia es a ir hacia eso ¿pero por Alice operamos con tópica ahí en el Val de Brón? ¿no se quedaron operando con tópica no a mí? no porque ya te digo cambian los anestesistas después el tema de las bombas para controlar el estado de sedación pues según qué anestesista tienes no les gusta y entonces pues bueno o se te despindulan mucho o están muy despiertos les duele y entonces al final es más fácil decirle bueno duérmelo o como mucho pues le ponemos una retro y así por lo menos no si es un músculo pues no pero claro eso ya no nos sirve para nada entonces realmente yo tengo ganas de trabajar en esto aquí y bueno estamos viendo a ver si lo conseguimos ahora han salido también unos fármacos nuevos de anestesia que parece que les ayuda al anestesista a tener un mejor control del estado de sedación pero todavía no están animados a ponerlo en China operan 30 pacientes diarios un cirujano 30 y los adultos todos todos con tópica entonces pero yo creo que ya están súper acostumbrados bueno yo no hago tópica la verdad están súper acostumbrados pero como les decía hace ratito pues tendremos que ir migrando poco a poco a ver hay otra pregunta dice yo espero todos los pacientes adultos con anestesia tópica empezando porque los anestesiólogos aquí en UCLA no quieren darles anestesia ya a los pacientes muy mayores en Duke cuando yo vine a Duke no había nadie haciendo anestesia tópica el primer día que yo les dije que íbamos a hacer anestesia tópica pensaban que yo le iba a poner al paciente una retrobulbar y yo dije no es anestesia tópica y yo acá tenemos no sé si en Latinoamérica exista pero acá tenemos lidocaina y gel al 3.5% sin preservativo oftálmico y es muy generosa y la verdad funciona muy bien yo como dijo Noemí el problema es cuando al anestesiólogo se le ocurre que lo ideal es poner al paciente en ese estado que no está ni aquí ni allá y esos pacientes se le sientan a uno en la mitad de la cirugía eso es terrible entonces o están despiertos o están dormidos pero 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 es es bueno y sirve y para los que están comenzando yo les recomiendo hagan el recto lateral o el recto inferior el recto medio del recto superior no son los mejores músculos para comenzar a operar en mi opinión personal yo creo que una de las cosas que que me impactan mucho es Federico seguro te ha tocado cuando operas a un paralítico o sea tú juras no hay nada de acción el ojo no se mueve ni una cruz al lado de la parálisis tienes una gran desviación contralateral te cortas las manos por asegurar que eso es una parálisis completa le sueltas el antagonista no se mueve le sigues diciendo mueva el ojo mueve el ojo y el ojo empieza a jalar hacia el lado de la parálisis y te das cuenta que recupera y se evidencia la actividad residual sin la carga del antagonista no lo conseguiste con la toxina no lo conseguiste con nada lo operas con tópica y te das cuenta como hasta quitar la carga del músculo puedes diagnosticar una parecia a mí a mí eso fue de las cosas que más me gustaron de anestesia tópica y si necesito evidenciarlo en un paciente en el que parece una parálisis y a mí no me gusta esto de hacer transposiciones para luego decir me equivoqué lo hago con tópica y me he encontrado esto porque además el movimiento no es inmediato es hasta que le vas pidiendo al paciente mueva 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 y el ojo empieza a ganar función así que tiene indicaciones como muy bonitas ¿tienes el video Fede? en el celular porque me desconectó por completo el computador no sé si te habías dado cuenta estoy todavía buscándolo en el disco duro por eso es que me desconectó ¿sabes? desafortunadamente a ver creo que hay otra pregunta sigue preguntando soy muy honesto porque la verdad no sé si lo voy a encontrar ok dice en caso es el doctor Pasquinelli en caso de pacientes con parálisis del oblicuo superior unilateral pero el ojo enfermo no tiene extorsión y si el contralateral ¿qué cirugía indica? es bastante frecuente que encontramos más exciclotorsión muchas veces en el contralateral yo esto lo he visto muchas veces y de hecho Alicia tiene un trabajo muy bueno que hicieron con la doctora Vélez también se llama Vélez y publicaron un trabajo en que muchas veces la torsión era mayor en el ojo contralateral yo en principio actúo como como si hubiera una exciclotorsión también del ojo o sea que también la hay pero no tanto del ojo afecto pero es cierto que a veces según las posiciones de la mirada si puedo tocar el recto inferior contralateral o sea el sano pues en estos casos lo toco en función de las posiciones de la mirada pero si no si realmente las posiciones de la mirada me indican que donde voy a tener más éxito es tocando el ojo afecto ya sea el oblico superior o el oblico inferior pues actúo como como si no hubiera visto esa gran diferencia de torsión y tengo buenos resultados a ver a ver dice la mayoría de las cirugías son localas asistidas de 12 años en adelante pero realmente los oblicos superiores el paciente siente más dolor al intentar hacer la maniobra y si es hombre más y una segunda pregunta ha notado mucha la diferencia es que hombre y joven ¿ha notado la diferencia entre las razas con los músculos oblicuos? yo no puedo comentar no creo no sé yo no he encontrado esa diferencia si he encontrado la diferencia que a los hombres les duele más los ajustes que a las mujeres en general y ¿cuál fue la primera parte? que los pacientes jóvenes ¿qué? sí más bien que o sea la cirugía tópica se indica en pacientes mayores de 12 años pero que en los hombres superiores local ¿no dice local? pero tópica es el ¿a qué se llama tópica en ese caso? porque lo que decía Noemí es cierto eso depende de qué llama la gente tópica que yo a mí me llama la atención pero eso es como desviando un poquito el tema de conversación de hoy porque es que tópico no es que el paciente no le pongan un tubo en la boca eso es diferente o sea tópico es el paciente despierto que estás ahí conversando Luis ¿cómo estás? contame ¿cómo van las chivas? y bien y tal y tú en medio le estás cortando eso es tópica tópica no es el paciente que está así porque le dieron propofol y fentanil y lo pusieron a dormir simplemente que no le pusieron un tubo y de pronto medio lo despiertan un poquito ¿cómo se siente? muy bien otra vez ¿cómo lo ponen? eso para mí es una sedación profunda que el paciente simplemente no está intubado y que está respirando por sí por sí mismo eso para mí es diferente yo jamás he operado un paciente de 12 años o 15 con anestesia tópica que para mí es el paciente despierto que yo estoy hablando con él que coopera en la cirugía y que el beneficio mayor es que al final de la operación lo siento en sala de cirugía donde tenemos preparados unos targets y lo mido y tomo la decisión si algo más hay que hacerlo vuelvo y lo posiciono y termino mi cirugía y si es ajustable no lo ajusto finalmente ahí sino en sala de recuperación para mí eso es anestesia tópica y solo utilizo gotas y le docaína en gel yo no utilizo nada más eso para mí es diferente al paciente que está dormido y que lo durmieron pues no lo intubaron o no le pusieron una máscara larilla o un alome como se llama eso es diferente para mí yo creo que el más chiquito que operé con tópica es un chavo de 14 años hombre se dejó muy bien pero era un niño comparino y que tenía una exotropia entonces la verdad es que fue muy cooperador sin ningún problema y si estás evitando en todo momento que estés sensible que estés con la gotita de tetracaína para mí en mi caso eso es lo que uso es suficiente y bueno pues en el último en la revista de REO les enseñé una chica que ya hice cuatro casos un bebé y tres chicos en el consultorio con gotitas y plegamiento transconjuntival de los rectos laterales para estas endotropias que están haciendo los miopes entonces es una tópica súper tópica o sea y puedes hacer pequeñas cosas algunas veces con tópica no necesitas meter a anestesia general una persona que además vas a hacer algo pequeño poco invasivo sabes que va a ser poco doloroso que no vas a hacer grandes disecciones y que además quieres ver un resultado muy evidente entonces como que si te vas haciendo más más claras las indicaciones de cuándo quieres una tópica Miguel ¿alguien más tiene alguna pregunta antes de concluir? Sandrita ¿tienes alguna otra por ahí preguntita? sí yo quisiera siempre me gusta comentarles este este caso porque las opiniones son muy variadas y me gusta preguntarles de un paciente que tuve doctor usted ya conoce doctor Luis Cárdenas ya conoce este pacientito que tuvo un brown traumático le dio una patada a un perro y tuvo una inflamación en el área de la troclea hizo un brown traumático y este se le se le aplicó bueno con la bibliografía pues me guié y le apliqué un esteroide intratroclea bueno una vaina del oblicuo del tendón y pues no mejoró ¿no? entonces como tenía mucha limitación pues bueno entré a cirugía para oblicuo superior hice la 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 faciotenectomía y pues el problema fue que después empezó a hiperfuncionar el oblicuo inferior eso le estoy hablando que pasó tres meses después de que fue la primera la primera intervención ¿no? entonces bueno en realidad fueron tres semanas perdón y empezó el oblicuo inferior ahí a hacer una hipertrope entonces pues tuve que tocar ahora el oblicuo inferior porque se llegó a una posición compensadora de cabeza terrible y entonces ahí mi pregunta es en ese caso de los brown traumáticos ¿cuál sería el lineamiento el mejor lineamiento para evitar este tipo de de extravismos consecutivos? no sé que me puedan orientar de de este caso pero le hiciste una tenectomía ¿has dicho? no te he escuchado bien sí del oblicuo superior ajá yo creo yo creo que en los casos traumáticos la resonancia también es muy importante para ver qué tienes qué puedes encontrar si hay mucha adherencia en la zona de la troclea o porque se ha soltado y está ahí hecho un lío todo o simplemente si no existe nada y es alguna más inflamación o fibrosis más inflamación que fibrosis pero yo creo que la exploración es muy importante intraoperatoria en estos casos ir a tener un buen campo de visión ir en esa zona a troclear lo más atrás posible ver que no que el test de educación cómo es el test de educación antes de empezar pero claro una tenectomía probablemente sí claro que te puede generar una parálisis del óblico superior quizás si hubiera una tenectomía hubiera hecho más un alargamiento o pensando que tenemos un problema de tendón corto si ha pasado alguna cosa pero no sé no tengo mucha experiencia en estos casos pero yo haría sobre todo mucha exploración incluso hay cirugías peritrocleares que puedes llamar ir a buscar la troclea a ver qué pasa pero yo creo que la prueba de imagen es muy importante de hecho sí tenía se veía una inflamación en el estudio de imagen nada más se pudo conseguir una tomografía por medios económicos de la mamá entonces ya estando transquirúrgico después de que no se pudo hacerlo bueno que no funcionó la cuestión del esteroide en la vaina sí le hice la prueba de deducción y pues no pasaba absolutamente nada al momento ya de explorar el óblico pues sí estaba totalmente engrosada la vaina no deslizaba nada por la troclea entonces no sé precisamente si lo adelgazo mucho y luego si pasa y luego no la verdad es que el tejido estaba ya fibroso pues sí fue muy complicado por eso se decidió también la ansiedad son complicados y puedes tener las sorpresas claro sí entonces no sé si lo ideal hubiera sido tras como lo comentaba no hacer cirugía simultánea tocando el ovicuo inferior tal vez poniendo algo de toxina o hacer al mismo tiempo un retroimplante de ese músculo para evitar este tipo de consecuencias no cuál sería el mejor lineamiento yo si el test de reducción forzada no lo hubieras podido negativizar porque la fibrosis está muy empastada allí donde está quizá hubiera hecho más un alargamiento o un retroceso antes que una tenectomía pero pero bueno estos casos a veces lo haces y no te funciona y luego pues al final tienes que hacer la tenectomía y después otra también los niños cuando con mucha inflamación a veces ¿cuánto tiempo esperaste? ¿esperaste mucho tiempo? Se aplicó del trauma se aplicó como a las como el mes el esteroide y pues ya se vio que no me esperé todavía como unas tres o cuatro semanas y pues no mejoro nada ni la posición compensadora ni el movimiento ¿no? e incluso bajo anestesia pues si el test de reducción seguía siendo positivo entonces yo no tengo experiencia en en hacer afilamientos en casos adquiridos pero pero bueno si la teoría es la del engrosamiento pues si consiguieras negativizarlo pues podrías yo creo que se podría plantear pero si no tienes que pasar pues como si el test es negativo pero te pregunto a ti se te se te negativizó el test cuando hicieras no no se le negativizó seguía siendo positivo o sea que el paciente te quedó pero el paciente tenía un síndrome de brown tenía una hipotropia en elevación y luego que le hiciste la tenectomía se te hipercorrigió es interesante es interesante que la restricción no se tuviera mejorado y que el paciente se tuviera hipercorregido a eso me refiero porque pues obviamente uno pensaría que que si que si hiciste una tenectomía y el test de deducción forzado se negativizó quizás uno pensaría perdón sigue positivo que el paciente iba a quedar hipocorregido y por el contrario en tu caso se 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 hipercorrigió ¿cuánto tiempo se demoró la hipercorrección varios meses? no como tres semanas más o menos fue muy rápido entonces no yo pero no se hipercorrigió al otro día ah no no o sea no fue inmediato ok yo pienso que lo que pasa es que mirar las cosas para atrás en la vida es muy fácil pero con lo que tú me estás diciendo a mí es quizás posible es muy posible que en el trauma en la órbita que hubiera habido quizás había habido un engrosamiento inflamación del tendón del oblico superior que en ese momento de la cirugía pues no se negativizó pero a medida que la inflamación se dio pues obviamente se genera un paso normal del tendón del oblico superior a nivel de la troclea y en ese momento por eso pasaron varias semanas porque si yo hubiera pensado que el procedimiento tuyo hipercorrigió al paciente esas hipercorrecciones se ven ahí mismo si tú cortas un tendón del oblico superior a un paciente que tiene una troclea normal y un tendón normal al otro día el paciente tiene una hipertropia y a todos nos ha pasado eso nadie puede decir que no me ha pasado eso pasa con todas las cirugías que uno dice que nunca y le pasa yo pienso que eso fue lo que te pasó a tu paciente pienso yo mira para responder la pregunta Luis acá encontré lástima que no pueda no me puedo conectar en la computadora ese paciente el análisis que le hicimos fue que ese paciente tenía una exciclotorsión o sea trataba de compensar cuando yo le parchaba el ojo la paciente estaba hacia el lado derecho y cuando yo le parchaba este ojo la cabeza se corregía pero en posición primaria esa paciente no tenía suficiente exciclotorsión entonces lo que le hicimos fue una tenectomía anterior del oblicuo superior de ese ojo para generar exciclotorsión en posición primaria y de esa forma generar una posición mejor de la cabeza y lo curioso era que el MRI mostraba una asimetría de los oblicos superiores y el oblico superior que era mayor era el del ojo izquierdo entonces era muy probable que esa paciente estuviera compensando simplemente porque el oblico superior en ese ojo era hiperfuncionante Sí, sí Sí, muy interesante además que esa prueba que mencionaste con el parche pues es interesante para decidir el procedimiento quirúrgico Sí, esta mañana en ese niño que yo les conté fue exactamente igual se le parchó los papás lo trajeron le parche el ojo derecho y la cabeza seguía inclinada muy y le parche el ojo izquierdo y la cabeza se enderezó Sí, impresionante y no tenía nada de desviación vertical en ninguna posición de la cabeza Solo torsiona Sí Total Creo que hemos tenido una dos horas llegamos a 150 participantes quiero decirles que esto no es muy común en estas sesiones tener tanto foro como tuvimos el día de hoy Eso es no de mí Eso es no de mí Eso es muchísimo Así que pues quiero agradecerles muchísimo amigos Noemí que pues estás prácticamente a punto de irte a trabajar cinco y media de la mañana casi en Barcelona Fede que pues siempre nos apoyas muchísimo y siempre con tanta disposición para enseñarnos La próxima tiene que incluir Chilaquiles en Guadalajara Claro pero es que esto ya va a ser en breve o sea en breve está conectado Las tortas ahogadas te las regalo a ti Hola Bueno yo tortas chilaquiles pero de que nos vemos nos vemos y bueno pronto también tendremos el curso Sopla va a ser el año que entra en 2023 en Puerto Vallarta y por supuesto que los tendremos aquí a Noemí a Fede por supuesto a Silvia y a toda la gente que siempre está colaborando con la Asociación Mexicana de Astrología Pediatrica y con la Sociedad de Ophthalmología Pediatrica y Estrabismo de Occidente a cargo de Sandra que bueno pues mucha gente nos dice cómo tienen una sociedad de Ophthalmología Pediatrica y Estrabismo local bueno pues aquí está la prueba de que nos gusta muchísimo lo que hacemos y nos gusta compartir y estar con nuestros amigos muchísimas gracias amigos y antes de pasar a ponte tu sombrero mexicano mi única aportación desde Barcelona ahora sí puedo es que estoy en el celular yo no puedo no puedo mi computador no ya sí pero no me salen sino cuatro no me salen todos y antes de pasar los micrófonos a Sandra para que despida la sesión les recuerdo el Congreso de Cancún de la Asociación Internacional de Estrabismo los esperamos a todos ustedes de verdad que es un gran congreso eso nunca ha sucedido que estén aquí con nosotros y va a ser en Cancún con un escenario espectacular y además con ponentes de todo el mundo que son líderes en su área muchísimas gracias y Sandrita te dejo para que despidas la sesión gracias Fede gracias Mami gracias Luis gracias Silvia y Sandra muy amables si no pues muchas gracias en verdad aprecio muchísimo su tiempo sus experiencias todos los conocimientos que nos puedan aportar realmente es invaluable también doctora perdón por la desvelada desmañanada aquí muchísimas gracias doctora por su colaboración de verdad de parte de nuestra sociedad pues les agradecemos a ustedes sobre todo un honor haberlos tenido aquí gracias a todos nuestros asistentes y esperamos verlos dentro de bueno no dentro de dos meses porque se va a cancelar por la situación del congreso nacional pero las veremos aquí de regreso dos meses más después del congreso muchas gracias muchas gracias a todos buenas noches y doctor Federico le debo su chilaquiles no se me olviden gracias Silvia gracias a todos buenas noches buenas noches buenos días también para algunos buenos días bueno que les vaya muy bien gracias por todo y a todos los asistentes hasta luego gracias 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 gracias